A Casa Bermúdez están por llegar los Reyes Deportivos. Llegan para encargar patines de todas las marcas, raquetas de tenis, equipos para useos, shorts y mallas de natación, filetas pelo pincho, carpas de todas las medidas y el mejor calzado deportivo, adidas y topper. Porque los Reyes saben que Casa Bermúdez tiene todo lo necesario para el deporte, el camping, la caza y la pesca. Créditos concedidos en 12 horas. Compre con su bolo, tarjeta u orden de mutuaje. San Luis 33, Mendoza, teléfono 216058 y 257884. Casa Bermúdez, la casa del deporte. Porque pasa en el aire, porque pasa en el viento, ¿qué pasa con el tiempo radialismo? Vídeo Ferlín, el buen plato de sus mejores momentos y los datos actuales del tiempo. La temperatura 22 grados, la humedad relativa ambiente 61%, el cielo está despejado, el viento es calmo, la visibilidad horizontal 15 kilómetros, la presión 936.1 milivares y el pronóstico para las próximas horas adelanta. Vuelo con leve ascenso en la temperatura. Vídeo Ferlín para cualquier momento, para cualquier situación, una garantía de alimento y sabor. Bandera de los Andes 422, San José Guaymallén, teléfono 255061. Vídeo Ferlín, Vídeos con pasta. Dina Jard, ahora apasionada.